¿Por qué no has ido al cole? Yo, aquí yo. ¿Pues a dónde has ido? ¿Al médico? ¿Estamos en el médico? Sí. ¿Y qué van a hacerte en el médico? Ah, aquí. Ah, van a revisar tus oídos. Y cocolillos. Ah, que se ha traído el peluche. Y que a él también le tienen que revisar los oídos, ¿verdad? Ah, la barriga, la foto esa de ahí. ¿Como mamá? ¿Qué tal de mamá? ¿Y tú estás contento? ¿Mucho, mucho? Cotilla, ven para acá. Hoy hemos ido al pediatra porque a él le toca a que le revisen los oídos. Bueno, revisarlos, así es, llevarlo al... ¿Cómo se llama? ¿Mira? Y bueno, ya que he ido, pues quiero que le reviste lo de la piel atópica y si le puede dar algún jaraí para oídos. Hoy de visita en visita al centro de salud porque mañana me toca ir a mí, visitar la matrona, así que hoy pedía otra mañana matrona y no había otras fechas para coger cita. Mirad el mentirosillo que ha dicho que hoy quiere hacer pipí y luego no hace pipí. ¿Tú quieres hacer pipí o solo querías venir al baño? No, no. Tú no, pipí, ¿verdad? Yo lo sabía. ¿No? Yo lo sabía. En realidad, pues bueno, a él le lo han mandado al pediatra para que le den cita con el oritoral encólogo, como se diga, porque, bueno, ya sabéis que tiene que ir, bueno, no os lo he dicho al final creo, tiene que ir a un logopeda y que me lo han dado dentro de seis meses. Y estoy segura que dentro de seis meses él la va a dar perfectamente porque él ya hay mejoría en él, en su habla y bastante. Pero aún así, pues han decidido que aún, pues como no habla, el nivel que debería estar para la que tiene, que son tres años y tres meses, entonces pues va a ir a un logopeda en septiembre, así que yo estoy segura que en septiembre va a hablar. Porque en septiembre, en octubre hace los cuatro años, entonces ni lo dudo que no hable. Y le han mandado para que le revisen los oídos a ver si es que no oye bien, pero tampoco creo que sea el caso, porque entiende, habla bien, escucha y le dice César y te responde. Así que, nada, rutinario para descartar cualquier cosa. Su profesora también me la ha dicho que ha mejorado en todos los aspectos, que también ve que ha progresado en el habla, pero no está al nivel que se supone que debería estar. Pero ni me extraña, porque está escuchando el rumano en casa, el español y encima el mallorquín, que nunca antes lo había oído. O sea, empezó en septiembre a ver el mallorquín en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahora cuatro meses lleva escuchando el mallorquín, ¿por qué más? No. El informe que le han dado del colegio. Este, Cotilla, Cotilla, ven aquí. Eh. Cotilla. Ya hemos salido. A ver, ¿qué te han dado? Palo. Un palo, y ni siquiera te han revisado. En los oídos. ¡Vamos! Estamos en casa, me he cambiado la ropa, como podéis observar. Ya ya se ha ido media mañana, básicamente. Lo bueno de todo esto es que yo tengo la comida hecha, así que bien, no me voy a preocupar por eso. Y os quería enseñar, quería comentaros. Yo, pues, no tengo sabanas para la cuna del bebé. Y mi suegra dijo, pues, busca una tela, y yo, que mi suegra es costurera, dijo, busca una tela, y si encuentras tela, pues, yo te puedo hacer las sabanas, te puedo hacer esto. Entonces, un día, sin buscar, sin buscar nada, estaba en Marketplace, y de repente me apareció retales de tela, y estaban a muy buen precio. Y resulta que es que eran retales, pero eran retales grandes. Entonces, mirad. ¿Qué quiero enseñar? Mira qué retal más grande que cubre, cubre todo. Entonces, este, he comprado este, a ver, tengo aquí, como veréis, tengo la ropa aquí, porque es que he estado haciendo mal tiempo. Ahora la tengo que recoger. Entonces, que he comprado tres, cuatro telas, y me han salido bastante bien de precio. Mira, esta es de, pues, del nave espacial, luna, esto es de dinosaurios. Y este de aquí, es de leones. Están muy chulos. Entonces, con este material, pues, hacerle las sabanitas. Las sabanitas, a ver, creo que, si le hago esta lavajera, y luego la nórdica, bueno, en fin, no sé cómo lo haré, pero, yo estoy contenta, porque me ha salido baratito, y, y es cuco. Mira, este, este tiene animalitos, pequeñajo, con los dibujos, está ahí tranquilito. Y me voy a poner a recoger, porque mirad qué caos tengo, entre la mesa que no está, y esto, bueno, voy a poner, a recoger rapidito todo. Que esto, en realidad, no tardo tanto en hacerlo. Lo voy a tardar más es en lavar platos. Tengo la casa recogida, y he doblado ropa, y todo eso. Yo, esto no. Sí. Y se acerca el cumpleaños de... ¿De quién es el cumpleaños? Dico. Entonces, queremos hacerle un regalo. Espérate, que esto lo he preparado yo desde ayer, porque yo sabía que con Ezra poca cosa iba a poder hacer. ¿Y sabes qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner tu manita. Tu manita. A ver, Ezra está guapísimo, porque su abuelo le ha dado... bueno, su otro abuelo, porque el cumpleaños es el otro, le ha dado un... de chocolate, ¿cómo se dice? Una... un huevo kinder, vamos. ¡Dios! Y, mirad qué hemos hecho. Les enseñas qué es. No creo que este se ve mejor. ¿Qué es? Es un tigre. ¿Lo veis? Uy, yo tengo todo ceniza en las manos, porque acabo de lavar los platos. ¡Una serpiente! ¡Qué miedo! ¡Era lo he dejado con la misma ropa con la que estaba, porque el señorito se ensució. Se ensució de chocolate. Y nada, lo que voy a hacer aquí, básicamente, bueno, lo voy a dar con agua para que... Esto se integre. Tata se ha ido a trabajar. Y Ezra va a poner su huella y luego la va a pintar y lo va a ser súper chulo decir. ¡A ver! Esto ha sido la expectativa versus la realidad, porque no, las manos no sean... No, nada. Así que voy a tratar de hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo hacemos? Mirad, este le he comprado el teddy. Lo he comprado del teddy, que es arcilla serpiente. Es arcilla de esta que se seca y creo que me ha costado 2,50 euros. Y, bueno, mira, Ezra ha hecho este corazón, que lo ha pintado. ¿Vamos a hacer más serpientes? Vale, mira, Ezra ya tiene uno. Entonces voy a ver qué hago. ¡Vale, se ha roto! ¡Se ha roto! Hay que juntarlo. Vamos a juntarlo. El muchacho ha tirado eso al suelo y yo, sin decirle nada, se ha puesto a barrer. ¡Muy bien, Ezra! ¡Listo! ¿Listo? Bien. ¿Ahora lo vas a tirar a la basura? Bien. Está más grande tú. Muy bien. Muy bien. ¿Ya está? En realidad, pues no ha recogido nada, pero la intención es lo que cuenta. Así ha quedado. Al final, pues le he trazado su manita y le he hecho los bordes. Ahora le voy a dar con agua para juntar estas cosillas que están así desprendidas. Y así va a quedar y le voy a hacer que pinte y ese va a ser uno de los regalos manuales, manualidades que va a hacer para su abuelito. Y ya esto. Así ya ves cómo queda. Y esto tiene que secar 24 horas, así que nada. Bueno, nosotros vamos a ver a la abuelita a ver qué podemos hacer con las sábanas. ¿Veis por qué tiene así? Pero no es un regalo, son las sábanas de su hermano. Venga, mami, vamos. Ven. Más tarde bici, corre. Ven. Buenos días, como veis estamos al día siguiente, este vlog va a ser de dos días, entonces nada, no he grabado cuando he dejado ir al cole porque ha pasado todo tan rápido, ha insistido aparcar el coche y llegar la profe, entonces no me dio tiempo ni a sacar móvil ni a nada, que Esdra ya, además que no sé si os he contado que es que Esdra es el primero en entrar en el cole, entonces como siempre es el primero, bueno el primero, entre los primeros en entrar al cole, que ya no le cuesta nada entrar en el cole, pues ha sido todo muy rápido y no lo he grabado, entonces nada, Esdra está en el cole, yo como veis estoy en el coche, tengo la cita a las 10, bueno Esdra entra a las 9, entonces yo tengo la cita a las 10 y 10, y mientras tanto he venido con mi suegra, que ella también tiene recados por hacer, ella también va a, bueno yo voy a la matrona y ella ha ido al hospital, la he dejado por el hospital y la estoy esperando hasta que, bueno ella no tiene que hacer gran cosa, recoger papeles, entonces hasta que ella termine pues me he quedado en el coche, porque digo es que si voy con ella me voy a cansar entre que camina un poco no sé qué, no sé cuánto, pues nada, he dicho me quedo en el coche y total tampoco así, ella no creo que vaya a tardar mucho y después de esto me vine a la matrona, que, bueno os contaré más o menos después de lo que vine a la matrona, lo que vaya a hacer, o sea, lo que me diga la matrona, pero bueno yo siendo el segundo embarazo, sé que probablemente me mande a hacer la vacuna de la tosferina, me voy a poner fecha ya para la vacuna, que más que más, probablemente me escuche el corazón, el Doppler, para escuchar el corazón, me coja la tensión, me regañe por mi peso, porque estoy cogiendo mucho mucho peso, estoy cogiendo mucho peso, estoy cogiendo, creo que igual que con Ezra, con Ezra engordé 20 kilos en el embarazo de Ezra, 20 kilos y con este parece ser que sí, voy por el mismo camino, entonces seguro, bueno a ver, no sé si me voy a regañar, a lo mejor no me regañan, la última vez me dijo que caminara media hora y es cierto, es cierto, yo lo estoy cumpliendo, en plan, hay veces que, bueno a veces, con Ezra paseo siempre, ya está, pero, bueno, con Ezra no me canso tanto, porque Ezra se para, cada cierto tiempo se para a mirar una flora, no sé qué y no me canso tanto, pero hay ocasiones en las que me voy de paseo con Teo, con Ezra, éramos los tres y Ezra acaba en brazos y entonces ya me canso, en fin, que sí que salgo a pasear, sí que estoy cumpliendo lo que me ha dicho, que camine media hora, se lo estoy haciendo, no a diario, pero cuatro veces a la semana seguro lo hago, así que sí, pero aún así estoy cogiendo bastante peso, porque a ver, la verdad es que no puedo decir, no me estoy privando de nada, o sea de nada, en plan, sé lo que no tengo que comer, eso no lo como, pero en general, si me apetece algo, me apetece y lo como, no, antojos, antojos, así por decirlo así, no tengo tantos, ni en plan de, wow, quiero esto, no, si no, como, como todo el rato. La ventadona, luego os cuento, luego os cuento lo que me han hecho en la matrona y tal, y vamos a comprar alguna que otra cosilla que nos hace falta, yo tengo una mini lista, y eso, lo que quería comentaros, que muchas veces yo quiero hacer compra semanal, pero voy frecuente al mercadona, compro tres cosillas, luego vuelvo, otras tres cosillas, y no me da para hacer un vídeo de compra semanal, pero algún día pronto espero poder grabaros un vídeo de compra semanal. Esto es una novedad, el corazón de San Valentín, corazón crujiente, que vale seis siglos, está muy bien, pero un detalle. He estado ya varios días desde que fui a la matrona, pero no llegué a grabar nada, entonces grabé muy poco, porque estaba con mi suegra y como que no me centré a grabar, entonces no grabé, nos terminé de contar qué me hicieron en la matrona y todo eso, y bueno, pues si tenéis curiosidad de cómo va el embarazo, de lo que me ha dicho la matrona y todo eso, pues nada. Bien, bueno, pues me tomó la atención, todo bien, las medidas, que me ha subido cinco centímetros, me ha crecido cinco centímetros la barriga, cinco centímetros en un mes, o sea, esto es brutal. El ritmo que crece este bebé. Y nada, me ha pesado, llevo ya cogidos muchos kilos, llevo 14 kilos ya cogidos, pero yo pensé que llevaba más, así que por una parte, a ver, que 14 son una barbaridad para las 30, 31 semanas que tengo, son muchos kilos, pero yo pensé que tenía más, así que bien, por una parte, más o menos. Aunque estoy siguiendo su recomendación, eso de caminar media hora al día, pues lo estoy cumpliendo, como veis estoy afuera, y hemos descansado de nuestro paseo, y digo, pues aprovecho. Y de eso, bueno, me ha mirado si tengo los tobillos inflamados, que por ahora no me he hinchado, de hecho, el anillo aún no me viene, el anillo de casada aún me viene con esa, si no recuerdo mal, me lo quité pronto el anillo, como que ya no me valía el anillo. Este veo que sí, me sigue entrando el anillo, así que bien. No estoy hinchada. A ver, a lo mejor me veis la cara redondita, pero es porque me he engordado, ¿no? Que esté hinchada. Y nada, me tocó hacer la vacuna de... Me tocó hacer la vacuna de... La tosferina. Me tocó hacer la vacuna, y menos mal, porque es que no me avisó. No sé si me veréis bien, que es que a mí me da sol y sombra, no sé. Bueno, menos mal que no me avisó, porque así yo iba... Yo fui a la consulta sin saber que me van a vacunar. Porque, a ver, yo pensé que me iba a hacer una cita, y en esa cita me vacunaban, pero no. No tuve... Es gracias a Alejandra, así que me voy a mover. No, no me hizo cita, me hizo la vacuna así, inesperadamente. Ahora estoy bien, ha pasado como que dos días, creo, y me sigue doliendo el brazo, pero... No, no... Bueno, esta vacuna no te da reacción. ¡Gracias! A ver, ¿qué me das? Flores tuyas. ¿Flores mías? Flores y agua, ¿vale? Gracias, las meto en agua, vale. ¡Hala! ¡Que monada de niño! ¡Vale! ¡Que monada de niño! ¡Aquí ya hay apa! ¡Uy! Y nada, nada más que contaros todo bien. Me escucho el latido con el Doppler, y todo bien, se mueve muy bien, el bebé es activo, así que va todo bien. Nada, chicos y chicas, me despido de este vídeo. Espero que os haya gustado, que dejéis el like, la suscripción, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Vale, aquí. Vale, aquí. Ahí no cabe mamá, aquí. Mamá tiene culo grande. Culo grande. Vale.